¡Hola amigos y amigas! ¡Bienvenidos a Cocinando con Fina! Hoy vamos a preparar una deliciosa coca de San Juan, tradicionalmente típica de Cataluña y Comunidad Valenciana, conocida como coca de San Juan, que tradicionalmente se elabora para la noche del 23 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, conocida como la noche mágica, por la energía que se concentra entre agua, tierra y fuego. La receta que voy a elaborar no necesita masado ni tiempos de levado y podéis elaborarla en la comodidad de vuestro hogar. ¡Vamos a ello! Para hacer la coca de San Juan o de San Juan, necesitaremos los siguientes ingredientes. Un yogur natural, 3 huevos, una pizca de sal, harina, azúcar, aceite vegetal, un sobre de levadura en polvo o polvo de hornear de 15 gramos. Y para darle ese toque característico de esta coca, vamos a utilizar esencia de vainilla y agua de azar. Si no tenéis esencia de vainilla o aroma de vainilla, podéis utilizar azúcar avainillado. Estos serían los ingredientes que utilizaremos para la base, que os voy a dejar las cantidades exactas al final del vídeo y en la cajita de información. Necesitaremos también elaborar una crema pastelera. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes. 500 ml de leche, 50 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar, 3 huevos y una cucharadita de esencia de vainilla. También podéis utilizar un sobre de azúcar avainillado. Lo primero que vamos a hacer es preparar la crema pastelera. Introduciremos en el vaso el azúcar, los huevos, la maicena diluida, la leche y la esencia de vainilla. Os voy a dejar aquí arriba la receta paso a paso para que os quede una crema pastelera perfecta. Pondremos la tapa y el cubilete puesto. Programaremos 25 minutos a velocidad 200 grados. Abrimos la tapa y ya tenemos la crema pastelera perfecta. Aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar también el enlace para que podáis ver la receta con todos sus trucos. Para la decoración necesitaremos la crema pastelera que la tenemos aquí enfriando. Necesitaremos unas guindas y normalmente se le suele poner piñones. En esta ocasión le voy a poner almendra laminada. Mientras la crema pastelera está enfriando comenzamos a hacer la masa de la coca de San Juan. Introducimos el azúcar en el vaso, ponemos la tapa con el cubilete puesto o medido. Para pulverizar el azúcar le daremos 5 segundos de turbo. Abrimos, bajamos los restos y vamos a incorporar los huevos. Incorporamos el aceite, el yogur, una cucharadita de agua de azahar y una cucharadita de vainilla. Ponemos la tapa con el cubilete puesto o medidor. Para mezclar los ingredientes líquidos junto con el azúcar programaremos 40 segundos a velocidad 3. Abrimos, bajamos los restos y vamos a incorporar la harina que la vamos a tamizar junto con la levadura y la pizca de sal. Ponemos la tapa con el cubilete puesto o medidor. Una vez tamizada la harina junto con la levadura y la pizca de sal programaremos 50 segundos a velocidad 3. Cuando falten 10 segundos pararemos, bajaremos los restos que han quedado en las paredes del vaso y reanudaremos el tiempo hasta finalizar los 50 segundos que hemos marcado. Abrimos y mirar. Esta es la textura que tiene que tener. Que no es una textura muy líquida, ¿veis? Yo tengo esta bandeja que es de 30 por 20. He humedecido un papel de hornear y vamos a poner la mezcla dentro. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Cogemos la manga con la crema pastelera y vamos a hacerle una línea. Vamos a preparar azúcar escarchada. Con un poquito de azúcar le vamos a poner unas gotitas de agua y vamos a colocarle un poquito los huequecitos. y ahora vamos a partir las guindas. Vamos a ir colocando las guindas como más nos gusten. Vamos a ponerle las almendras laminadas. Si tenéis piñones le ponéis que también esta coca de San Juan está deliciosa con piñones. Y le vamos a introducir al horno. Vamos a bajar la temperatura a 170 grados. Y la vamos a ir controlando, pinchando con un palillo hasta que nos salga limpio. Acabo de sacar la coca de San Juan del horno y ha estado exactamente 25 minutos. Mirad que pinta más rica que tiene. Ahora vamos a dejar que enfríe y luego vemos el resultado final. La coca de San Juan ya ha enfriado y mirad que delicia. Voy a hacer un corte porque quiero enseñaros cómo queda por dentro. Mirad que alto. Y que esponjoso. Y una olorcita súper rica. Espero que os haya gustado la receta y os animéis a hacer esta deliciosa coca de San Juan que es una maravilla. Con esta masa ya habéis visto que en un momento podéis elaborarla en vuestras casas. Si os ha gustado, dadme un like, compartir y no os olvidéis de suscribiros para no perderos ninguna de las siguientes recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!